La Venganza de los Nadies Columna de Alberto Bernal León para la República Tengo un recuerdo recurrente sobre todo cuando me doy cuenta de la forma con la cual el progresismo que gobierna Colombia hoy en día decide aprovecharse de la poca ilustración de sus votantes. Estimo que debió ser por ahí en 2012. Estaba en mi oficina viendo la señal de algún canal de noticias y el tema de la nota en cuestión era la escasez de productos en los supermercados de Venezuela. Creo que el tema era la escasez de la harina. El punto de la nota era que la gente estaba haciendo colas de hasta 9 horas para comprar un poco de harina. En una de esas la periodista le preguntó a una señora que estaba haciendo la fila que qué pensaba de la escasez y la cola en específico. Esta fue su respuesta. Pues es incómodo hacer cola, pero no me importa porque me dijeron que a los cifrinos de Altamira también le está tocando hacer cola para comprar la harina. El mayor logro del cheguebarismo, el castrismo, el chavismo, el evomoralismo, el correísmo y ahora el petrismo es la capacidad que han tenido estas corrientes políticas de excusar su completa incapacidad para mejorar la calidad de vida de sus votantes a través de hacerles entender a estos votantes que lo importante es que los ricos ahora también están mal. El progresismo latinoamericano no tiene nada de progresista. Tiene más bien que ver con un totalitarismo camuflado en la búsqueda de la igualdad, pero que realmente lo que busca es destruir el esquema social existente para intentar cambiar una élite por otra. El chavismo sacó a todos los antiguos ricos de Venezuela y los mandó a Miami para de esa forma lograr convertir a los enchufados en la nueva élite de la nación. Lo patético es que el 80% de la población igual sigue inmersa en la miseria absoluta. El proyecto de salud de Gustavo Petro no busca mejorar la salud de los pobres, lo que busca es destruir la salud premium a la que pueden acceder algunos colombianos más adinerados. Sé que en el fondo los líderes del petrismo entienden que lo que están haciendo va a empeorar la calidad del sistema de salud, pues ellos saben que el gobierno no logrará mejorar la calidad del sistema, pues el sector público es un pésimo ejecutor. Pero no les importa, porque la motivación es otra, la venganza del pueblo ante los acomodados, la máxima expresión de la política de resentimiento y de la envidia. Lo mismo con la reforma laboral, no me cabe la menor duda de que el presidente Petro sabe que una vez se apruebe esa reforma, se van a perder cientos de miles de empleos formales en Colombia y que miles de familias quedarán en la calle. No me cabe ni la menor duda de que Petro sabe que si pasa esa reforma rápido no podrá operar más en Colombia. Tampoco dudo que Petro entiende que con su reforma le van a volver la vida imposible a los hoteleros, pero a Petro no le importa, porque lo de él no es mejorar el país, lo de él es avanzar la venganza de los nadie. Por data, el líder de centro derecha que después debe la vergüenza que fue la aprobación en comisión de la reforma a la salud de este gobierno de locos, igual de si a ostentarse de una encuesta o una elección primaria, será cómplice de la debate de nuestro país. En serio, dejen la pendejada o nos unimos o esto se acaba del todo. Candidatos únicos para las elecciones regionales. Fin del comunicado. Fin del comunicado.